¡Gracias! 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 No hay ningún problema Así es que pues Vamos a tener los trajes ninjas Ahora Sé que muchos de ustedes van a estarse quejando Y ¡Ay! Dios mío santo No puede ser que Solo con Mighty Morphin Ya hemos hablado de este tema un montón de veces Pero hay gente que No puede, no quiere O le cuesta entender Que pues Mighty Morphin Power Rangers Es la única franquicia Es la única temporada mainstream de la serie ¿Ok? Por otro lado Yo sí les digo Que a mí los trajes ninja me gustan muchísimo Siempre me han gustado Siempre me han parecido chéveres Porque son los primeros trajes realmente originales Para Power Rangers Y pues En caso de que se lo pregunten Si yo me voy a comprar estas figuras de los trajes ninja Porque vienen con varias peculiaridades La más importante de todas Es que vienen con las tres cabezas La cabeza del héroe La cabeza que tiene solamente El cubrebocas Y la cabeza ya ninja completo Solamente con los huecos de los ojos Porque es importante Ustedes recordarán que En la película de Power Rangers Los trajes ninjas Solamente tenían cubierto la boca Mientras que en la serie Solamente tenían descubiertos los ojos Entonces Con esto vamos a tener Tanto las versiones De la serie Como las de la película De Mighty Morphin Power Rangers Así es que Por mí está chévere Y a todos los amigos Que por A o B circunstancias Se sienten molestos O dicen que por qué solamente Sobre explotan a Mighty Morphin Power Rangers Pues Déjenme decirles que tengan un poquito de paciencia Con paciencia hemos tenido figuras espectaculares Salieron todos los Psycho Rangers Salieron ya el Escuadrón A De Power Rangers SPD Salieron ya por ejemplo El Phantom Ranger Y estoy seguro de que van a seguir saliendo Más figuras al futuro Así es que Tengamos un poco de paciencia Y más bien Vayan ahorrando Para cuando salgan las figuras Eso sí quiero que aprovechen Porque hay mucha gente que se queja Que dice Ay Dios mío es que Solamente sacan estas figuras Pero cuando vamos a ver Resulta que no Que no han tenido ni dinero para comprar Entonces Vayan ahorrando Para la figura Que ustedes quieran Esa parte es muy muy importante Como les dije yo también Voy a aprovechar Que pues la La venta todavía está un poquito lejos Para seguir ahorrando Y pues Ver si me compro esas figuras ninja En mi caso En caso de que se lo estén preguntando Yo quiero las de las series Que para mí son clásicas Entonces entiéndase Yo estoy buscando cosas De Power Rangers SEO Power Rangers Turbo De Power Rangers En el espacio Yo tengo aquí mi colección Así es que no la voy a comprar dos veces Pero quiero principalmente De Power Rangers La galaxia perdida Y de Power Rangers A la velocidad de la luz Así es que sí Yo sé que tengo que esperar muchísimo Pero Esperaré Con paciencia Dicho esto Pues vamos a la segunda noticia Y esta es la noticia Más loca de todas Regresa Lord Zed Como ustedes saben En el canal J de Francia Van a emitir Los episodios restantes De Dino Fury A partir del mes de septiembre Y ya tenemos La sinopsis Para los episodios 13 y 14 En el episodio 13 La unión hace la fuerza Y si organiza Una sesión de entrenamiento Para un grupo de amigos Y Javi su hermano La encuentra diferente Parece que está enamorada De alguien Pero Esa no es la noticia Interesante La noticia interesante Es en el episodio 14 Que va a pasar Algo increíble Según parece Regresa Lord Zed Así es El emperador De la oscuridad Regresa Y pues El episodio 14 Se va a llamar Según la traducción Ni siquiera asustado O no estoy asustado O Como ustedes quieran Adaptarlo Pero Nos dice aquí Que es la hora De Halloween Y los Power Rangers Prepara sus disfraces Oli Obliga a sus amigos A creer Que él no se asusta De nada Que no le tiene miedo A nada Pero Realmente es valiente Porque cuando Lord Zed Aparece en el bosque Donde se supone Que tendría Que encontrarse A sus amigos Va a tener que enfrentar A uno de los villanos Más Icónicos De Los Power Rangers Y pues Si Según esto parece Va a regresar Lord Zed También quiero adelantarme Lo que van a decir Y si Lord Zed Falleció Robert Axelrod Quien interpretaba A la voz De Lord Zed Como lo estamos viendo En la foto En este momento Con un cosplayer De Lord Zed Pues Desgraciadamente Falleció Durante la pandemia Se puso muy mal Incluso se tuvo que hacer Una recaudación De fondos Para ayudar A pagar el tratamiento Pero Pues ya estaba Muy viejito Entonces No sé Quien irá a ser La voz De Lord Zed En inglés En español No sé Si contratarán Al mismo actor O tal vez O tal vez Contratan a otra persona No estoy seguro Pero bueno Estas son las noticias Del día de hoy Están emocionados Voy a hacer los reviews De esos capítulos Aprovecho para decirles Si Este Domingo Voy a hacer el review Del capítulo final De Kamen Rider Saber En los últimos capítulos La serie se volvió Súper interesante Aunque este Penúltimo capítulo No me gustó tanto Pero estoy con todas Mis esperanzas Puestas en el último capítulo Y Esperaremos también El estreno De Kamen Rider Revised Antes de nada Quiero Decir también Y voy a hablar De ese tema En un próximo video En esta semana Que El Power Month Nos decepcionó Bastante Si estoy yo también Decepcionado Con el Power Month Creo que este va a ser Uno de los videos Que muchos de ustedes Les gustan Que es el Dani Insultando a los Power Rangers Cosas que Rara vez pasan Pero cuando pasan Por alguna razón A todo el mundo Le encanta Así Así es que si El próximo video Voy a hablar De pues Lo que ha sido Hasta el momento Un decepcionante Power Month O al menos Que no No Cumplió con todas Las expectativas Pero de todas formas Ya voy a hablar De eso en otros videos Y por el momento Pues no me queda más Que decirles Que yo soy su amigo Daniel Pérez Y les deseo Un amor fenomenal De semana A todos Que el poder Los proteja Y nos vemos aquí En un próximo video Para el canal de YouTube De Tokusatsu Ecuador Hasta la próxima